hola qué tal amigos antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos metín se encuentra en el parque muy triste mirando a su pequeña defne la cual está jugando en el parque más tarde detiene un taxi y se va para el cementerio muy triste en ese mismo instante vemos a sinar empacando sus cosas ya que su abuelo lo enviará al extranjero por otro lado vemos a ilgas en la bodega vieja muy triste y lleno de dolor al saber que su hermano sinar fue quien le quitó la vida a safer en ese momento lo llama ceilín muy contenta y le dice lo siguiente ilgas adivina dónde estoy estoy en nuestro balcón este será definitivamente nuestro hogar encontré dónde vamos a vivir además nuestra casa queda justo en el medio de la familia es decir estaremos cerca de ellos ahora debes de venir a ver este balcón plantearé flores de colores aquí yo me encargaré de todo estoy segura de que seremos muy felices en esta casa empezaremos de nuevo pero no puedo explicarte lo todo por teléfono dónde estás deja lo que estés haciendo y ven te voy a enviar la ubicación ilgas con lágrimas en sus ojos le responde que está bien que le envíe la ubicación ella le dice que sí pero que no se demore mucho y al final le dice que lo ama mucho ilgas cuelga la llamada y se tira al piso a llorar lo vemos llorar desconsoladamente por otro lado en la comisaría eren cierra a calil y le pregunta para quién trabaja cuál es la persona con dinero que le está pagando calil se queda callado y eren le dice que no diga nada que sólo espere a ser sacrificado como cerdo hasta que tome su testimonio piense cuidadosamente en lo que va a decir eren se va y se encuentra con paris el cual le dice que el jefe metin no ha ido a trabajar y que tampoco contesta las llamadas podemos ver que él le dice ahora estamos en un agujero negro sin poder salir debemos actuar eren le dice que además ese hombre se atrevió a mentirle a la madre de ceilin jugó con sus esperanzas diciéndole que su esposo estaba vivo paris le responde que no tiene vergüenza pero que ahora tiene que encontrar la forma de sacar a la señora gul de la comisaría necesitamos saber quién es ese tal calil y quién está detrás de él sin que nadie se dé ni cuenta podemos ver que mientras ellos están allí el gas va manejando en su auto llorando y muy triste minutos más tarde llega a la comisaría buscando a su padre metin se encuentra con eren y pars pero los ignora y sigue buscando a su padre muy enojado llega a la oficina de metin pero no está allí eren y pars los siguen y eren le pregunta muy angustiado si pasa algo el gas se queda en silencio y pars les dice que se irá les dice que ellos dos necesitan hablar en ese momento el gas lo toma del brazo y le pide que no se vaya en ese mismo instante ceilin sigue esperando a el gas y el agente domiciliario le dice que ya esperaron demasiado ahora debe irse a mostrarle otra casa a otras personas le dice que pueden hacer una cita para el día siguiente y así ella puede ir con su esposo y la vean juntos y con calma ceilin le dice que realmente está interesada en la casa y la alquila de inmediato por otro lado el gas le dice a eren y a pars con lágrimas en sus ojos que unió todas las piezas y le dio el resultado el motivo del dolor de la mujer que amo son mi padre y mi hermano pars y eren sólo se quedan callados muy tristes el gas les dice prefiero estar muerto antes de pasar por esto pars le responde que él no tiene la culpa le dice que bueno que no lo ocultaste el gas le contesta muy afligido tranquilo no cambiará nada en ese momento entra neva y les dice que quiere mostrarles algo la tía matbule le llevó esa carta a su oficina ella la encontró en la casa y para serle sincera la asusta el gas la toma abre el sobre y la carta dice lo siguiente mis queridos hijos vivan la vida sin dañar a nadie sin vulnerar los derechos de nadie quería dejarles sólo una vida honesta y el honor de un padre no sé si lo logré nadie tiene la culpa de esto tomé esta decisión por mi propia voluntad no hay necesidad de buscar razones entre ustedes mismos los quiero mucho a todos traté de protegerlos y salvarlos si les rompí el corazón lo siento mucho con el dolor de mi alma no me quedan fuerzas para la carga que el destino me ha preparado no tengo derecho a cada respiro que tomo sólo les pido que se cuiden el uno al otro el gas suelta la carta y les dice que su padre se va a quitar la vida neva eren y pars no pueden creer lo que están escuchando el gas sale rápidamente de la oficina al departamento de localización oficial para averiguar la ubicación donde se encuentra metín su padre eren y pars lo siguen pars le dice que su padre se dirige al cementerio lo más probable es que vaya a la tumba de su madre el gas sale rápidamente desesperado por lo que podemos ver que eren y pars van detrás de él se van en el auto en alta velocidad al cementerio en ese mismo instante sinar salía de su casa con sus maletas muy triste su hermanita defne muy triste le pregunta a dónde irá con esas maletas sinar le responde que saldrá a regalarles ropa a los más necesitados defne muy triste le pide que no se vaya sinar le responde que él no se irá a ningún lado le da un fuerte abrazo y luego la pequeña le pregunta si de verdad regresará le pregunta y qué te vas a poner si no tienes ropa y no tienes dinero para comprar nuevas sinar le responde que sí puede comprárselas que ahora trabaja y cambió su estilo de vivir sinar la abraza y le dice tú sabes que te quiero mucho sinar se va y defne se queda llorando gritándole que por favor no se vaya que por favor no la deje sinar la mira por última vez es muy triste y se va en ese momento lo persigue el amigo de ser dar y le informa a yetta que sinar ha cogido sus maletas para irse al extranjero yetta le responde por supuesto que se va no le queda de otra le pide que no se pierda ni un solo movimiento de él y que lo siga hasta donde vaya defne entra a la casa y llorando llama al teléfono de ilgas y él le pregunta muy angustiado qué ha pasado estás bien defne le dice que su hermano sinar se fue y los dejó se llevó sus maletas y se fue ilgas le dice que quizás ella entendió mal ella le responde que no que él le mintió y se fue con sus maletas ilgas le pide que no esté triste que él irá detrás de su hermano y lo traerá de vuelta a casa defne le pide que se lo prometa y él lo hace ilgas corta la llamada y se queda llorando muy triste por su familia minutos más tarde sinar llega a la oficina de su abuelo y le pregunta si ya está listo su pasaporte merden le responde que sí y se lo entrega junto con un dinero él le dice que lo guarde porque los va a necesitar para que pueda empezar su nueva vida sinar lo toma y se lo agradece merden le dice que sus muchachos estarán ahí y se lo llevarán a tusla podemos ver que en ese momento merden le explica que se esconderá en un contenedor y allí esperará le dice debes hacer lo que te digan no tengas miedo y no rompas el plan luego el contenedor será llevado en el barco y cuando se abran las puertas estarás comenzando una nueva vida solo me queda por decirte querido nieto que irse y quedarse son dos cosas distintas si te vas será para siempre imagina las personas que quedan atrás tu familia amigos todo no las arrastres toda tu vida ni las tengas en tu mente como una carga será muy difícil pero aprenderás tienes que borrar la familia y todo tu pasado de tu memoria es mucho más fácil solo debes mirar hacia adelante eso es todo metín llega a la tumba de su difunta esposa kimet y le dice lo siguiente he venido ante ti con la respiración entrecortada con la conciencia empañada y la mente nublada metín saca su pistola y le dice aquí me reuniré contigo metín se arrodilla se pone la pistola en la frente y cuando está a punto de quitarse la vida escucha a su hijo y el gas gritar el gas se acerca rápidamente a él y metín le dice que no se le acerque el gas le pide que baje esa pistola pero metín le dice que se vaya ahora mismo el gas le responde muy nervioso papá por favor baja esa pistola y hablemos metín responde no hay nada de qué hablar se acabaron las palabras el gas le dice lo sé todo papá me di cuenta de todo sé que sinar le quitó la vida a safer y el hecho de que lo encubriste metín muy triste le responde que sólo quería protegerlos tanto como a él quería protegerlos a los dos nunca le creía sinar le di la espalda cuando lo culparon de haber asesinado a inci cuando se paró en el acantilado no tomé su mano con mis propias manos lo arrojé por ese precipicio en este caso es mi culpa porque yo lo encubrí lo ayudé a ocultarlo él casi muere en la prisión por mi culpa cuando se paró en frente de mí y me dijo papá ayúdame me dijo que por una vez tome su mano por una vez fui su padre y lo protegí ahora no hay vuelta atrás el gas le dice no te vayas papá no te vayas y si aprietas el gatillo te llevarás al padre que admiré durante tantos años no me quites los recuerdos no me dejes sin raíces nos apuntas con esa pistola a todos papá tú mueres y todos lo haremos no nos mates a todos metín le responde eso no arreglará nada no merezco vivir en esta vida hijo no merezco vivir sin mirarte a los ojos no puedo vivir con la cabeza baja no puedo vivir con esa mancha hijo no permitiré que me visites en la cárcel prefiero que llores en mi tumba metín cierra los ojos y jala del gatillo pero la pistola no se dispara y el gas eren y pars corren hacia él gritando que no lo haga mientras que metín jala del gatillo una y otra vez para quitarse la vida pero la pistola no tiene balas y el gas le quita la pistola y le da un fuerte abrazo mientras metín no para de llorar al igual que el gas eren y pars se quedan muy impactados por el susto que se han llevado mientras que en ese momento vemos a merden colocando las balas de la pistola de metín en su escritorio recuerda el momento en el que descargó la pistola de metín y le quitó todas las balas el día que sospechó que realmente las intenciones de metín justamente eran quitarse la vida cuando se despedía de su pequeña defne déjanos tus opiniones en los comentarios y así termina el resumen del capítulo completo será hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.